Sí, Ramiro, tienes apagado el micrófono, por favor, activalo, porque te estamos viendo, pero no te estamos escuchando. Listo, ahora sí, ahora sí, ándale. Buenos días, ahora los radioescuchas, compañeros de la mesa, feliz día del amor y la amistad, estos dos sentimientos, Miguel Ángel, compañeros, que son el motor de la vida, hoy los celebramos, pero deberían de acompañarnos todos los días, en función que está el hecho de sentir amor y sentir la amistad, pues son estas dos sensaciones que no se pueden tocar, pero se sienten, es decir, el motor de la historia de la humanidad ha sido y será esa unión entre el saber querer, el saber amar, el saber responder. Y por esa reflexión, Miguel Ángel, hoy les comparto este libro, que escribió Tara Bennett Goleman, ella es la esposa de Daniel Goleman, de quien ya platicamos alguna ocasión del libro, que se titula Inteligencia Emocional, y Tara escribió este documento extraordinario, que se titula Alquimia Emocional, subtitulado como la transformación interior para la verdadera felicidad, y es lo que deseamos a nuestros amigos hoy, a los seres queridos, les deseamos la felicidad, y que la felicidad, Miguel Ángel, si uno se va al diccionario, se encuentra que la descripción de la felicidad está señalada de la siguiente manera, es un estado de bienestar físico y mental de una persona, en estas cortas palabras, se describe lo que durante miles y millones de años han buscado los seres humanos ser felices, y entonces para lograr el estado de bienestar mental y físico, y que sería el resultado de la felicidad, pues tenemos que leer este tipo de libros, para poder llegar a conclusiones que nos guíen a tener esa ese buen camino de lograr de a través del amor y la amistad, la felicidad, y la buena noticia que nos dice Tara en su propuesta de de lograr la felicidad, es que a través de la atención consciente, que es el amor mental que nos nos comparte, que es una filosofía budista, pues podemos encontrar la felicidad, porque parte ella de la premisa de que la felicidad es una decisión, es una decisión en función de que nosotros tomamos la determinación de ante las adversidades, ante las calamidades, ante cualquier situación, tomar la decisión de en una atención consciente, tomar esas experiencias como aprendizajes y no sufrir, el tema es que todos los días y durante mucho tiempo tenemos malas noticias, tenemos situaciones que nos aquejan y que nos agobian, eso es muy humano, el tema es cómo poder transformar esas sensaciones en aprendizajes para poder procesar, generalmente los seres humanos vivimos anclados en la pesadumbre de lo que ya sucedió en el pasado, o vivimos también con la angustia de lo que no ha sucedido en el futuro, y pocos estamos en el aquí y en el ahora, y estar en el aquí y en el ahora, es lo que Tara en este libro nos invita, es decir, tener una atención consciente. ¿Qué significa y cómo podemos lograr una atención consciente? Es a la hora de comer, a la hora de caminar, a la hora de estudiar, concentrarnos siempre en la respiración y en la actividad que estamos haciendo, lo que conlleva a que nos concentremos, nos olvidemos de un pensamiento que está ahí llegándonos a nuestra mente y poderlo quitar y concentrarnos en la actividad que cada uno de nosotros está desarrollando. Si ustedes recuerdan, amables radioescuchas, hemos siempre oído, siempre escuchado, de muchos amigos de nosotros, que nos dicen, se me pasó el tiempo volando, o el año se fue muy rápido. La razón de por qué te dicen esta frase, es por falta de la atención consciente. Esto que nos dice en este libro de alquimia emocional, Tara Benet. ¿Por qué ese es el resultado? Porque en razón de que los minutos, las horas, los días de una persona no están anclados en el aquí y en el ahora, su tiempo real de vida, o sea, de vida consciente de lo que está haciendo, no se acumula en las tres formas de aprendizaje, ni la forma kinestésica, ni la forma auditiva, ni la forma visual. De tal manera que se le pasan muchos de los eventos y muchos de los hechos sin registrarse. De esa forma, esa persona siente que el tiempo pasó volando porque no registró todas las actividades por la misma situación de que está vinculada con lo que ya pasó o con lo que va a pasar. Entonces, no tiene una atención consciente y no está en el aquí y en el ahora. Y Tara, en este libro, nos da una serie de ejercicios para poder lograr eso que se llama la atención consciente a través de tomar esquemas, de buscar estrategias por medio de las cuales te puedes concentrar en esa situación. La amistad y el amor, estos dos sentimientos que hoy celebramos, pues tienen que ver precisamente con esas sensaciones más sublimes que podemos tener los seres humanos. Lo que debemos de hacer es una lista de lo que nos hace sentirnos amados o una lista de las personas que nosotros tenemos una gratitud, un amor de los amigos que tenemos, de las amigas que tenemos y en función de esa lista, tanto de personas como de sentimientos, poder hacer todos los días y a cada instante que podamos, una atención, una llamada, un recordatorio, un saludo, porque eso nos va a dar esa sensación de amistad y de amor diariamente. Y les voy a compartir un dato que la Organización Mundial de la Salud ha compartido en los últimos años en estudios que ha hecho sobre la felicidad y sobre la longevidad. Es tan importante esta reflexión de Tara en el sentido de la importancia y la trascendencia de la atención consciente de encontrar la felicidad, que la Organización Mundial de la Salud ha analizado a través de entrevistas, de encuestas, de análisis directos, de observaciones, que las personas a las que tienen un mayor número de amigos, de familiares, de conocidos, a los que les tienen mayor confianza, es decir, que ante una situación de complejidad económica o de salud, si les preguntan a cuántas personas tú les puedes confiar tu situación para que te ayuden, en el número de personas, en el número de amigos o de familiares de los cuales ese, a esa persona que se le está investigando, que se le está preguntando, si es mayor, eso aumenta directamente la felicidad y aumenta el número de años vividos. ¿Por qué razón? Porque en la medida que una persona tenga confianza en un número mayor de individuos, su calidad de vida se incrementa en forma extraordinaria. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amados y queridos y tenemos la confianza de más personas, somos más felices. Por eso hoy es un día trascendental y debería de ser todos los días el amor y la amistad, porque el hecho de transmitir el amor y la amistad, estamos dando vida, estamos dando felicidad, estamos dando confianza, estamos dando esa virtud de darle a una persona ese sentimiento maravilloso que es el amor y la amistad. Por ello, Miguel Ángel, decidimos, decidí compartir este libro de alquimia emocional este domingo como una reflexión y una invitación a que promovamos la amistad y el amor que es la solución a todas las calamidades que podemos encontrar en la sociedad. Muchas gracias por su atención y extraordinario domingo para todos.